Vivimos como se viviría la gente tiempo atrás, ¿no? A luz de vela, tomando el agua de la napa, así de un pozo que hacemos caminando, moviéndonos a pie. Todo lo que son los servicios, bancos y todo este tipo de cosas del Estado están afuera, en una ciudad. Entonces vivimos como si fuera una isla. En realidad, topográficamente, esto era una isla, originariamente, que se unió al continente por deposición de arena y se transformó en un cabo, pero la inaccesibilidad de rutas, de caminos que lleguen los vehículos mantuvo siempre este lugar como un lugar alejado. Entonces cuando, originalmente, nos vinimos a vivir, era ir allá al polón, atravesar los arenales, las arenas, llegar hasta allá, se llegaba con carro y caballo, ¿no? No, hasta hace mucho tiempo, o muy con medio del transporte, ¿no? Entonces era como retirarse al lugar lejano. De alguna manera sigue siendo así. Sigue siendo la accesibilidad limitada, por razones topográficas, se llega con vehículos 4x4 y por razones de que hoy día es un parque nacional, administrado desde la Administración del Estado. Esto también es algo muy reciente. En el año 2009 entramos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como parque nacional en un proceso que se quiso ser participativo, porque había interés de la gente que vivíamos aquí y de muchas otras personas que tienen que ver con el lugar, porque aquí somos un poblado relativamente pequeño, de unas 70 personas, 80 personas que vivimos todo el año, pero hay un grupo social más grande de unas 2.000 personas que tienen sus casas y que lo usan una frecuencia de tiempo alguna, solo de veraneo dos o tres meses al año, otros cuatro o cinco meses al año. Muchas personas que tienen su única casa aquí en este lugar, que lo han elegido como su lugar, pero bueno, por razones laborales o de estudios no pueden estar aquí todo el tiempo. Entonces la sociedad que vincula a este conjunto humano de Dipolónio es mucho, mucho más amplia que las que vivimos aquí. Y todas estas personas eligieron también este lugar de alguna manera. Y también están en las mismas condiciones cuando vienen aquí, se iluminan con luz de vela, lo mismo con el tema del agua, lo mismo con el tema de la caminería. Es gente también que viene buscando salirse a esta especie de isla de la civilización. Y ahí es donde yo percibo uno como de los valores culturales implícitos de este lugar, que es la visión de que no se necesita de una cantidad de servicios y una cantidad de cosas que hemos desarrollado como humanidad en la civilización para poder estar felices.